Bienvenidos a otro nuevo vídeo de VT. En esta ocasión vamos a hablar de los Laibon, los vampiros africanos. Los Laibon se dividen en cuatro grandes clanes, que son los Akunance, los Guruhi, los Istarri y los Osebo. En esta ocasión voy a hablar de los Akunance, y para ello he hecho una baraja basada en combate y animalismo, sobre todo, y con fortaleza. Y con vampiros del grupo 4 y 3, y con un añadido, con Fakir Al-Sidi, que tiene la disciplina de los Akunance. ¿Veis el leoncito ese? Bueno. Pues... Tenéis a Fakir Al-Sidi, y la habilidad de Fakir, bueno, antes de nada, deciros que la disciplina del leoncito se llama Abomwe, ¿vale? Y que Fakir Al-Sidi la tiene a básico. Fakir Al-Sidi es independiente, y antes de que los votos sean asignados, Fakir puede quemar tres de sangre para causar que el referéndum de donación política falla. Y también gana una presa opcional cada combate, y tiene más una sangre y más una fuerza, y capacidad, entonces, bastante bruto, bastante animal. El resto, pues, el resto de la crista que he utilizado, pues son, por ejemplo, Matata, tiene más una presa opción a cada combate, y más una fuerza. A Mavi tiene más una sangrao. Ukena, pues, tiene durante su fase máster, puede quemar uno de sangre, y quema una carta en su mano y roba a otra. Júbal, tiene más un intercept cuando bloquea 6 de BCC, y los demás, que son Sanyo, Sócrate y Hassani, pues no tienen ninguna habilidad especial. La crista, como podéis ver, bastante variada. Tiene ocho vampiros diferentes, y, bueno, todos son leibos menos Fakir Al-Sidi, que es un gangren, que nos va a servir de apoyo. Muy bien, como podéis ver, la mayoría utilizan fortaleza, animalismo y, por supuesto, abongüe. Dentro de los vampiros, que es un base que más mejor nos vendrá, quizás sea Ukena, Amavi y Matata. Son los más adecuados para manejar el mazo. No obstante, los demás son buenos todos también. Bien, una vez hemos visto la crista, voy a pasar a enseñaros las acciones con que funciona este mazo. Hacen un poquillo de hueco por aquí, para ir colocando las acciones. Muy bien. Acciones no tenemos muchas, pero... Bueno. Dipson, pues metemos 8 Dipson. Carta muy útil, tanto como para entrar en combate, como para sangrar. Pues metemos 8 Dipson. 8 Dipson. Un Relicari, Acunance Remain, que es lo que te hace un equipo único. Como podéis ver, pide Acunance. Y durante tu fase de enderezado, elige una disciplina, abongo, animalismo o fortaleza. Y hasta tu siguiente fase de enderezado, el Acunance con este equipo, tiene un nivel adicional a esa disciplina. Y además gana más uno sangrado y gana una capacidad... Bueno, y tiene uno más de capacidad de generación. Vamos, metemos uno. Un Cheto. Un Carton. Cuervos Espías para Interceptar, que metemos 3 Cuervos Espías. Y un Mr. Winthrop. Podéis ver. Estas son las acciones que veis. Como veis, poquitas acciones. No... Entra en combate y... Y sobre todo los Dissons, que es lo que más nos va a... Los Dissons, que es lo que más va a fluir en este mazo. Bueno, una vez hemos visto las acciones de las que se compró en este mazo, vamos a pasar a modificadores de acción, que también son poquitos. Metemos 3 Predator Mastery. Esta carta. Cancela una carta de frenesí que... Que se haya jugado sobre este vampiro. O... Más una sangrado. O... En avanzada. Es igual. Más una sangrado, pero los aliados... Que no sean mortales. Y los vampiros de capacidad menores que 5, sea de 4. No pueden bloquear hasta 100. O sea... Según entiendo... Aliados que no sean mortales y vampiros de 4 o menos, no bloquean. Si juegas esta carta, y más una sangrado. Pues de esta metemos 3. 3 Predator Mastery. Y 4 Freakies. 4 Freakies. ¿Por qué se ven aquí 3? Ah, porque el otro está un poquito más para abajo. 4 Freakies. Bueno, aquí no hay problema con el Freakies. Para enderezar a los... A los vampiros. Bueno, un poquito de... Algunos modificadores de acción. Bien. Como cartas Master. Metemos... Hay bastante... Esto sí, metemos bastante cartas Master. Y aquí os voy a mostrar lo que... Empezando por un 20 Subversion. Y... Vamos a ver... 5 Villains metemos para los... Sobre todo para los vampiros grandes. Como... Alphakir. O Matata. O incluso Amavi. Vale, 5 Villains. Una Power Base Swamp. Que... Tapas la localización. Y reduces en un pool el coste de cualquier carta. Como por ejemplo podría ser... Un Pente. O un segundo Villain sobre un vampiro. Bien. Un Hunting Ground. Un Jungle Hunting Ground. Que es bastante particular porque lo vas rellenando. Y conforme lo giras... Lo rellenas. O das la sangre que tiene un vampiro. También está bastante bien. Para un pool. Vamos bien. Una radio para tener interés. Un Arshon Investigation. Un par de Vessel. Un... Ángel Guardian. Guardian Angel. Se lo ponen... Se lo pondremos a... De más nos interese. Un par de sueños de la Finge. Un Rack. Un Giant Blow. Y una Power Base Montreal. Real. Me hubiera gustado meter quizás... A lo mejor... La Power Base... La Luanda. O... O quizás... También me hubiera gustado meter... El Mapato Luanda. Que son buenas cartas... Que son buenas cartas... Pero no las tengo. Así que... He tirado de otras. Que creo que también son muy útiles. Bien. Estas son las cartas Master que meto. Y ahora os enseño las reacciones. Reacciones si metemos unas cuantas más. Pues metemos unos gatetes. Que son cinco gatos. Para interceptar y enderezar. Tras parar. Tras el combate. Sentir el camino de los salvajes. Que nos da más un intercede. O... Para enderezarnos. Bueno... Pues también metemos... Tres... Cuatro... Cinco... Sentir el camino salvaje. Eh... La Comunión del Depreador. Esta carta... Quería meter más... Pero solo tenía un par de ellas. Y... Pues nada. He metido dos. Más un intercede. Cuando un vampiro está actuando. Solo cuando un vampiro está actuando. No un aliado. O... Lo utiliza un vampiro girado. Y cuando... Un vampiro está actuando. Este vampiro. Reacciones se enderezan. Pues he metido... Las que tenía dos. Hubiera tenido alguna más. Las hubiera metido... En sustitución a los on the way. ¿Vale? He metido como... Si consigo más... Eh... Comunión del Predador. Pues... Quitaré los on the way. Pero vamos. Los on the way hacen buena función también. Pues he metido cuatro on the way. Y... Un... Un sin hibernation. Bueno. Nunca se sabe lo que nos puede hacer. Pueden tirar uno de nuestros vampiros. Y si la tenemos en mano. Cancelamos cualquier cosa. Eh... Que nos tiren al vampiro. Incluso... Si el vampiro está girado. Yo la veo una carta que... Es muy útil. ¿Por qué no? Tener una. Ahí... Y el de emergencia a la mano. Por si nos tiran cualquier cosa. Que nos putea el vampiro. Y por último el combate. El combate pues es lo que más... Lo que más lleva en esta... En esta mazo. Creo que son 32 cartas de combate. Un tercio del mazo es de combate. Pues bueno. Os voy enseñando. Pues qué es lo que... Qué es lo que monta. Bueno. Un canine de orden. 6 carrion crowd. 2... 3... 4... 5... Y 6... 4 hidden strength. 1... 2... 3... Y 4... 7 invoking de beas. Esta carta pues... Solo... O cancela una carta frenesí. Que bueno. No es que se usa mucho pero... Ahí está. O... Para lo que lo vamos a utilizar. Antes del rango. Y este vampiro tiene más una fuerza. Para el resto del combate. Y solo puedes jugar un... Invocar la bestia cada combate. Además avanzada. Nos da una presa. Para esta ronda. O sea que... 7 invocar la bestia. ¿Vale? Para que... Peguemos así... De buen rollito. Rolling Wendy Punch. Algo de fortaleza. Que de esta metemos 3. A prevenir el daño. Un par de SOACs. 5 Tastos Vitae. 1... 2... 3... 4... 5... Un par de Devil's Channel Back. La vamos a utilizar sobre todo avanzado. Pero vamos a básica. Este vampiro quema uno de sangre para tener un golpe adicional. Solo para hacer golpes de mano. Y avanzado. Este vampiro gana un golpe adicional a esta ronda. Sin pagar el blood. Y para hacer un golpe de mano. Bueno... Deciros que también cancela... Como todas las cartas de Abongue. De combate. Cancela una carta de frenesí jugada en este vampiro. Pues... De Devil's Back. Pues un par de... Un par de golpeos. Oye... Nunca se sabe. Y por último... 3 Devil's Channel Hands. Que para hacer daño agravante... Pues las juegas antes del que el rango sea determinado. Pagas uno. Y para el resto del combate... El vampiro... Los golpes de mano del vampiro van a ser agravantes. Y... Pues es un dolor. Pues... En avanzado con una presa opcional. Esta ronda. Pues 3... Metemos 3 Devil. Tampoco vamos a usar mucho. Pero... Como podéis ver. Una gran cantidad de combate. Y este es el mazo de Dacunance. Es un mazo muy sencillo de utilizar. Puede sangrar. Puede... Y sobre todo mucho combate. Vas a hundirle vampiros al contrario. Y... Tienes buenas habilidades. Y... Muy versátil. Los veo a los Dacunance. Bastante buenos para el combate. Con animalismo. Un mazo sencillo de animalismo. Para que veáis que los mazos de africanos de Dacun. Tampoco son tan complicados de hacer. Que la gente ha escuchado... ¡Uy! Los Dacunance. Que raro. Que... No. Pues no. No tienen gran cosa. Yo... También estaba ahí pensando que era una cosa súper rara. Pero... Nada. Simplemente tienen sus cartas. Específicas. Y... Tienen... Unos combos buenos. Y este mazo es muy sencillito de hacer. Un mazo sencillito. Con combate. Con un poquito de sangrado. Y con bastantes reacciones intercés. Se endereza. No sé. Yo lo veo bastante apañado. Y esto es todo. Este... Supongo que haré algún otro vídeo con otro mazo de la Ibone. Con los... Con los... Con los... Eh... Poco más. Espero que os guste el vídeo. Disculpad las calidades. Como siempre os digo. Y... Y... Si me equivoco en alguna carta. Comentádmelo en los comentarios. Que... Hago la corrección. No es... Desde luego no es... El mazo. Siempre lo digo. No es el mazo definitivo. Y es un mazo... Un mazo que yo creo que... Puede funcionar muy bien. Eh... Que sí. Que le cabrían otras cartas más interesantes. Evidentemente. O que... O que cada uno pondría... Su particular... En el número de Dizong. Oye. Pues yo metería 12 Dizong. Pues muy bien, tío. Chachi por ti. Y... Y quitaría esto y metería no sé qué. Pues muy bien. Vale. Yo lo he puesto así. No sé. Supongo que irá bien. Espero probarlo y ya os comentaré. Eh... Saludos a todos y un placer hacer un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias.